Gracias Todos ellos de elección popular Entre ellos, si mal no recuerdo Ha sido dos veces el hombre de los dineros en el ayuntamiento O sea, tesorero municipal Ha sido regidor También de este reverito de mis amores Ha sido presidente municipal interino Y ahora anda en campaña proselitista En busca del voto Que lo lleve a ocupar una curul En la legislatura local en este décimo distrito Daniel, bienvenido a Últimas Noticias TV Dentro de esta amplia experiencia ya como funcionario público ¿Qué sinsabores? ¿Qué gratificaciones has tenido? ¿Y por qué seguir en esta carrera política? Bueno, primero muchas gracias por tu invitación Yo me siento muy contento, muy orgulloso De haber formado parte de la primera administración panista De la primera administración Primer gobierno municipal emanado de acción nacional Me invitó a don Salvador Izar En aquella ocasión a participar como tesorero del ayuntamiento Una experiencia increíble sin duda para mí Porque fue mi primera incursión en el servicio público Y todavía al día de hoy puedo decir que ha sido Pues un gobierno que se distingue Que mucha gente recuerda Y pues a mí me hace sentir muy bien Y creo que el trabajo que hicimos en aquel entonces En la tesorería municipal En mi caso particular Pues yo realmente puedo decirlo con toda tranquilidad Pues que nunca, nunca en los tres años Que estuve participando con Salvador Izar en la tesorería Tuve algún problema con lo que fue la revisión de las cuentas públicas En los tres años Me tocó participar en aquella ocasión por primera vez En un proceso de entrega-recepción Me tocó recibir una administración Como tesorero municipal me tocó entregar una administración Y en aquel entonces Entregué una administración con unas finanzas sanas Ordenadas, sin problemas para la siguiente administración Que en aquel entonces fue la del ingeniero Eli Pérez Posteriormente me vuelven a invitar a la tesorería municipal En un periodo de transición Que se conformó Que fue el consejo municipal Que duró tres meses Por un ajuste que hubo en los periodos de duración De las administraciones municipales Una modificación a la ley Perdón, a la Constitución Política del Estado Y a la ley electoral del Estado Y bueno, ahí el caso fue que estuvimos en la tesorería municipal Durante tres meses En los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2003 Me tocó recibir una administración Nuevamente me tocó participar En otro proceso de entrega-recepción Recibimos una administración Le entramos en esos tres meses En aquellos años Había cierta turbulencia, digamoslo así, política En el 2003 Y bueno, lo recibimos Y nos encargamos de entregarle también A la siguiente administración Que encabezó don Fausto Isar Y bueno, esa fue nuestra segunda parte Como tesorero del Ayuntamiento En lo que se refiere a las cuentas públicas De esos tres meses Pues también Sin ningún problema Con la Auditoría Superior del Estado Todo salió bien Y bueno Y mi última participación En el último periodo constitucional Pues fue El que presidió el ingeniero Sergio Gama Como presidente municipal En donde me invita a participar Como regidor del Ayuntamiento Ahí lo que yo puedo decir es que Bueno, tuve Presidí la Comisión de Hacienda Del municipio En donde mes con mes Revisábamos los presupuestos Del Ayuntamiento Sus avances Presentaba un dictamen Ante el Cabildo De hecho, puedo decir que Es la primera vez A partir de entonces Que el Ayuntamiento Por conducto De la Comisión de Hacienda Del municipio Presenta dictámenes Sí Y bueno Es algo que dejamos ahí Ya sembrado Y que se sigue siendo Hasta la fecha Y bueno Como regidor del Ayuntamiento Pues también me tocó Digamos Llevar a cabo un proceso Pues digámoslo así Legislativo también Porque En mi función de regidor Propuse al Cabildo Lo que es el reglamento Del Consejo Técnico Catastral Que no existía Que ya lo propuse Se aprobó Y sigue vigente Sigue vigente Se está aplicando Entonces Es algo de lo que Pues hemos dejado Ahí en este andar Y bueno Y en los últimos seis meses Del Ayuntamiento Que tuve el honor De participar De ser el alcalde Del alcalde sustituto Interino Y bueno Pues ahí Durante esos seis meses También Pues nos dimos A la tarea De dejar otros reglamentos Otros ordenamientos Que le hacían falta A la administración Y que eran mucho Muy importantes Uno de ellos Por ejemplo El reglamento De desarrollo rural Sustentable Lo propusimos al Cabildo Tuve el apoyo Del Cabildo Debo decirlo Que durante seis meses Que estuve De frente De la presidencia municipal Tuve el respaldo Total De todos los integrantes Del Cabildo Del Ayuntamiento Y de todas las fracciones Políticas Y eso nos ayudó Mucho a avanzar En ese sentido Otro de los reglamentos Que propuse Y se aprobó Pues fue El reglamento De transparencia El reglamento De acceso A la información Pública Del municipio De Río Verde También un documento Una normatividad De una normatividad Muy importante Pues se requiere Que los ayuntamientos Y todas las esferas De gobierno Transparentemos Y demos A conocer De la mejor manera Posible Cómo se manejan Las finanzas Al interior Esos son Esos son La ciudadanía La ciudadanía La que tome Decisiones De agua potable Así como Hay un DIF Municipal Descentralizado Así como Hay un sistema DARE Pues un organismo Descentralizado Pues propuse También la descentralización Del área de cultura Del IMAC Y bueno Pues ahí quedó pendiente Desafortunadamente Perdón Pues son de las cosas Que se dan De último momento En la administración Que va por terminar Y bueno No se le pudo Dar continuidad Desconozco las razones Pero son cosas Como la feria regional Por ejemplo También Es una propuesta Que creo yo Faltó detallar Y retomar Creo yo Pero esa es mi forma De pensar Y eso en lo que Trabajamos Estuvo a grandes rasgos En materia reglamentaria Y lo comento Pues en relación A la función Que quiero desempeñar Ahora como diputado local Si ustedes mal no recuerdan Estimados televidentes Fue precisamente En la edición Pasada O en la antepasada Que sin sonar Y emulando a mi carnal Sin estar en la barbería Les comenté Que uno de los mejores Candidatos Quizás que en lo muy En lo muy personal Yo veía Para una legislatura Era precisamente Daniel Nieto ¿Por qué? Porque tenemos la fortuna De conocerlo De hace muchísimos años También recuerdo Que cuando él Era universitario Él decía Que a él no le gustaba La política A ti no te gustaba Y no querías Tú decías Que no querías Desatender tu familia Tu casa Tu negocio Tu despacho De contador Por andar en la política Más sin embargo Pues se le empezó A mover el gusanito Y aquí lo tiene Y les decía Fue hace En el noticiero pasado El antepasado Que decíamos Que Daniel Era una de las mejores Opciones que usted tenía Por la honestidad Y con la transparencia Que había desempeñado Los diferentes cargos públicos Eso ya lo habíamos manejado Nosotros Y tu servidora Fue la que hizo El comentario Y esta es una de las ventajas Señores De tener En una curul De tener Frente a una presidencia Municipal O frente a cualquier Cargo público Una persona preparada Una persona Con deseos De sacar adelante A su municipio De trabajar En beneficio De la sociedad Y no de él Porque Ya hemos venido Viendo varios casos No vamos a nombrar A ninguno El contador También ha sido Catedrático De la unidad académica Multidisciplinaria ¿Verdad? Entonces Es un hombre que sabe Es un hombre que está preparado ¿Verdad? Y pues a quien le deseamos Toda la suerte Para que puedas Representarnos En el Congreso Pues ahí tiene usted Señores Al candidato De sangre azul A la diputación Local Un hombre Con valores Un hombre Que le gusta unir Que le gusta el trabajo Y que del que solamente Esperamos que realmente En caso De que te favorezca el voto Pues realmente Trabajes para el pueblo Y que no se te suba El humo A la cabeza Que no pierdas Que tienes los pies En la tierra Como le ha sucedido A muchos otros también Que no voy a mencionar Por el momento Y que Que ojalá Y la suerte Te favorezca Para culminar Daniel ¿Qué quieres decirle A los teleidentes? Pues yo Yo creo que La campaña No empieza No empezó El primero de mayo La campaña De cada uno De los que estamos Participando aquí Comenzó desde hace tiempo Para los que ya Nos hemos desempeñado En el servicio público Y la gente Ya nos habrá De juzgar El primero de julio Así es Hemos participado Ya en varias ocasiones A mi me ha tocado En el gobierno municipal Y a todos los demás Que están participando De alguna manera Y de acuerdo Al trabajo Que se haya emprendido Y lo que se haya dejado Además De sacar El trabajo rutinario Que para mi Eso no tiene Ningún sentido Para mi Lo importante es Estar en el servicio público Trabajar Pero no solamente Sacar lo ordinario Sino aportar Algo adicional Mejorar las cosas Innovar Sobre todo Crear Y mejorar Mejorar En todo momento Mejorar Para bien de todos Y para mi Yo creo que Va a ser decisivo Sin lugar a dudas El trabajo Que cada quien Le ha puesto ya En el pasado En la participación Que cada quien Ha tenido Ya en el servicio Yo si me llevo Y le he estado diciendo A la gente En campaña Voy a insistir En el tema De la tenencia Voy a insistir En reforzar Lo que es La ley de transparencia Y de acceso A la información pública Quiero formar Parte de la comisión De hacienda Del congreso Del estado Le sea el tema Estado Manejando presupuestos En tres ocasiones En el municipio Sé de donde provienen Los recursos El origen De estos ingresos Propios Y Extraordinarios Sé como se maneja Como maneja El gobierno Del estado Sus finanzas Entonces yo creo Que mi principal área En la que mejor Me puedo desarrollar En el congreso Del estado Es ahí En esa comisión Que es la que quisiera Yo desempeñar Y de ahí Pues bueno Apoyar en la medida De lo posible A todos mis alcaldes De mi distrito Díaz Muy bien Daniel Y muchas gracias Gracias por la invitación Y gracias a Y un saludo A todos los televidentes Muchas gracias Y esperamos que no sea La última vez Quizás acercándose ya más El primero de julio Y si no ya cuando Hayas perdido o ganado Esperamos otra vez Tenerse aquí Con nosotros Muchas gracias Vamos a celebrar Bueno Ya dijiste Vamos a ver si cumple O es otro de los que Nada más Puro bla 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 Puro jarabe de pico ¿Verdad? Vamos a verlo Y bueno Muchísimas gracias Daniel Nosotros pasamos a otra Información Y de